desde el ojo me va a caer cago el palco puleado loki tira el palo pa'ca tira el palo pa'ca la pata, mete la pata que es un cundilo te apura, te apura hoy choral me esta yendo pa'l sale sale jiqui de nuevo, de nuevo, de nuevo de nuevo, de nuevo